Música Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman el Puma, tengo mi clave privada Música Yo me paseo por Tijuana, en mi Cheyenne del año Dos hombres que me acompañan, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño Música Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, ahí existen los mejores Con tan cien kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo, a toditos los presentes Los compas que me acompañan, y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Música Mi orgullo es ser sinaloense, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero Música Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán, tierra de puros valientes Música